Yo quiero que vivamos en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una computadora en la mochila, pensando en crecer, pensando en estudiar, pensando en trabajar. Por eso, hablen con sus hijos, hablen con sus nietos. Díganles que un país no se construye vendiendo los órganos, sino con corazón. Que un país no se construye vendiendo armas, sino con educación. Que un país no se construye con esclavos, sino con trabajadores. Que un país no se construye sin universidades ni científicos, sino vendiendo el talento argentino al mundo. Que un país no se construye colgando la bandera de otro país en el Banco Central. Queremos ser patria. Queremos ser nación. Queremos nuestra moneda. Queremos nuestra madrida. Queremos nuestro grito. Queremos nuestra bandera. ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria!